¿Ustedes han sido víctimas de amenazas? Nosotros estamos acostumbrados a que nos amenacen y que nos digan terroristas como ustedes también lo han venido haciendo y no sé por qué. De ser terroristas ya no estuvieran ustedes acá, esos son los terroristas, nosotros no somos eso. En segundo lugar, tenemos que aclarar, ojo, que no es el único responsable, señor Alarquilada, ojo. Y eso es lo que no se está viendo. El trasfondo acá es que en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión se han articulado mafias que venden y pululan, negocian y trafican con las tesis. Uno de los responsables de la aprobación de esta tesis es el señor Jovian San Ginés, que ha postulado al Colegio de Abogados y Felimenta perdido. ¿No? Estas personas que han sido destituidas de Ancash, justamente en todo este panorama del problema del caso de la centralita del señor Álvarez. ¿Cómo es posible que estas personas estén en nuestra universidad y fiscalizando tesis? El señor Nilo Tello Pandal, que ha sido miembro también de este comité investigador, tiene en su haber en la Facultad de Educación un documento donde se menciona todo el tráfico de tesis que hay en la Facultad de Educación hecho por el profesor Filomeno Subieta y otro grupo de 5 profesores más. Donde mencionan cómo es que la mayoría de tesis de la Facultad de Educación tienen notas de 16 para arriba y no corresponde a la calidad de la tesis que tiene. ¿Cómo es que las tesis están pésimamente redactadas? ¿Cómo es que un pequeño grupo de profesores rotan en el cargo de asesores, jurados de tesis y miembros de la Comisión de Grados y Títulos? ¿Cómo es que dentro de las Comisiones de Grados y Títulos y de los jurados de tesis hay cónyuges, hay parejas, hay primos que están en la misma Comisión de Tesis? O sea, ¿por qué el señor Nilo Tello no investiga las tesis en la Facultad de Educación si todo el mundo sabe que ese es un negociado tremendo? Y también hay en Derecho, también en Contabilidad y en toda la universidad las tesis se venden. Eso no se está viendo. Señor César Mazuelo Cardoso, ¿por qué eso no se investiga? Deberían limpiar, tiene que haber una auditoría general que venga a la SUNEDO a limpiar todas esas lacras que hay ahí pululando en la universidad y que no hacen nada. Es por eso que la corrupción de esta mafia, de estos retacos, está generando pues que la calidad académica de la universidad se vea reducida. Y eso hay que ser contundente también. El señor Edgar Melgar es tan solo la punta del aire. Tan solo la punta del aire. El caso. ¿Cuánto definiremos o cuánto sabemos que ustedes solamente participan periodísticamente y cuánto participan activamente? Porque aquí en Godra vemos una participación más activa que periodísticamente, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en verdad, dicen que solamente es una denuncia periodística. ¿Cuánto, cómo sabemos nosotros, que ustedes actúan periodísticamente y cuánto sabemos que ustedes actúan periodísticamente y cuánto sabemos que ustedes actúan a nosotros de manera también ya más incluida? ¿Cuánto sabemos? Miren, en primer lugar tengo que aclarar algo. Ustedes han mencionado claramente que nosotros, así han dicho, nosotros hemos retirado la denuncia porque seguramente nos han pagado. Y eso es mentira. Y eso debería ser mentira. Segundo, nosotros hemos presentado la denuncia, hemos presentado el escándalo, porque cuando hay el escándalo es cuando se investiga. Tercero, escuche, termino. Ya te dejé terminar a ti, termino yo. Para poder precisar también. Precisar. ¿Han dicho que ustedes le han pagado? Han insinuado. Hay que ser claros. En la prensa hay bastante de eso. ¿Pide la aprobación? ¿Pide, pide, pide, te vas a dar cuenta que no dicen eso. Ojalá me la den. ¿Han mencionado que nosotros hemos retirado la denuncia o no? ¿Por qué han dicho que nosotros hemos retirado la denuncia? Ustedes se han preguntado, ¿por qué habrán retirado la denuncia? ¿No? Pues, yo he escuchado clarísimo lo que han dicho. Y todos, todos los que me han llamado me han mencionado eso, ¿no? ¿Por qué han retirado la denuncia y ya han retirado la denuncia? No, señor. Eso es falso. Señor, el sentido de lo que usted dice, si usted tiene comprensión, un poquito de comprensión, y un poquito de reflexión, se va a dar cuenta que el sentido de lo que usted dice, se refiere a que si nosotros hemos presentado una denuncia legal, ¿por qué dicen, y por qué han retirado la denuncia? ¿Acaso hemos retirado la denuncia periodística de las redes? Si ustedes nos dicen, ¿por qué han retirado la denuncia? Significa que nosotros hemos presentado una denuncia legal y al Congreso, a la Comisión de Ética. ¿Por qué? ¿Qué dice la noticia? La Comisión de Ética ha cerrado el caso porque han retirado la denuncia. ¿Y su pequeño chip de ustedes qué dice? Ah, entonces, estos señores que presentaron la denuncia ya la retiraron, ya le pagaron al señor Melgar. ¿Y cómo lo conecto a esto? Porque trabajan con el señor Melgar en el Comité de Defensa del Cerro Playa Sentinela. O sea, ese es su pequeño análisis y si no se van a investigar, pues. Ah, también, otra vez, porque quienes nos dirigen, quienes nos guían, pues, tienen... Somos terroristas. Somos terroristas. No, señor, señor. Señor, por favor, también cuidado con ustedes. Para empezar, ¿por qué dice pensamiento bomba, señor? ¿Sabe que usted que atacar por credo, religión o cuestión política es un delito, señor? Que no razona. Ese pensamiento podríamos aplicarlo netamente en ustedes. Señor, cuando usted presenta aquí a mi compañero para la entrevista, le dice, lo estamos cuestionando fuertemente, ¿por qué han retirado la denuncia del señor El Armengal? Otra vez, señor, le vuelvo a hacer la pregunta. Escúchame, por favor. ¿Cuál denuncia periodística que hemos subido por cuantas redes tenemos? ¿Cuál denuncia de nuestras páginas de Internet y nuestras páginas de la revista Resistencia hemos retirado, señor? ¿Cuál? ¡Leer no cuesta! ¡Leer! ¡Leer no es fácil! O también somos terroristas y creen que les va a dar Alzheimer por leer, señores. Señor, yo jamás le he insultado, ni le he faltado el respeto. Debatir y discutir no es faltarle el respeto. Si usted cree que le estoy faltando el respeto por decir la verdad, discúlpeme, pues. Y me parece correcto la actitud que intenta saludar, pero la actitud que tiene... Señor, disculpe que le corte. Déjeme, respóndame la pregunta. ¿Cuál denuncia hemos retirado? Por favor, ¿cuál denuncia hemos retirado? ¿Cuál denuncia, señores? Acá hay tres periodistas y ninguno de los tres me puede responder. ¿Cuál denuncia hemos retirado? Luces, tenés una pregunta que yo no tengo por qué recortar. Aquí no hay nadie que haya dicho que hemos retirado. Señor, usted lo tengo aquí al frente. ¿Cuál denuncia hemos retirado? ¿Cuestionar? ¿Qué es cuestionar, Ingrid? Primeramente, empezamos. Señor, ¿cuál denuncia hemos retirado? Por eso, cuando vino Diego aquí, yo le pedí claramente. A ver, digo, acláranos la situación porque aquí te hemos cuestionado. ¿Qué es cuestionar? La denuncia. ¿Qué es cuestionar? Pues la denuncia. No responde. O sea, señor, el señor el armelgar no le está haciendo ningún favor al comité de Sentinela al trabajar con ellos. ¿Saben por qué? Porque este es el deber de un congresista. Por eso le pagan a el armelgar. Déjeme terminar, señor, por favor. Le estoy respondiendo lo que me acaba de preguntar su compañero. Le estoy respondiendo. Le estoy respondiendo. Me acaba de preguntar por qué el señor el armelgar... Señor, si usted no entiende y no tiene comprensión, no puedo seguir entendiendo, tratando de hacerle comprender. Le sigo respondiendo. El congresista el armelgar recibe un sueldo mensual del Congreso de la República. El periodismo también es una parte activa de lucha. Claro que sí. ¿Por qué no? Nosotros hemos empezado mucho antes... Déjeme terminar. Le estoy respondiendo. Señor, no sea majadero. Le estoy respondiendo. ¿Me puede escuchar? Por favor, me haría el favor de escucharme. Gracias. Sin interrumpirme. Lo que le digo es que la labor periodística también es una herramienta de llegada y ustedes deberían conocerla. Señor, le estoy respondiendo. ¿Me puede escuchar? Señor, no sea majadero. Le estoy respondiendo. Señor, le he escuchado la pregunta que usted me ha hecho. Y así como este señor matón que tiene, que no es capaz de escuchar, que está cortando las líneas del micrófono, que no me deja terminar de hablar. Este tipo de entrevistas son las que tienen abiertamente. Le estoy respondiendo aquí al señor y sigue rebuconando y hablando cosas sin dejarme. Pero sé más concreto. ¿Por qué el comité, si ustedes se integra, por más que ustedes no hayan estado, ¿por qué el comité, si ustedes se integra, se junta a hacer una comandaria de Lima? Miren, hay dos situaciones que hay que aclarar. La primera situación, señor, es que nosotros empezamos en Sentinela mucho antes de hacer prensa. Nosotros hemos enseñado desde el primer momento. Nosotros hacemos prensa desde el año pasado. Entonces, por eso que en Sentinela estamos activamente y en nuestro distrito de Guauro. Lo del señor Melgar hemos empezado después. Y no hemos optado por la cuestión legal. Y ustedes lo saben. ¿Cuánto han gastado ustedes para tomarse a Justín? Es un gasto, señor. Es un gasto. O sea, viajes a Lima, hacer las gestiones, es un gasto. Señor, nosotros, escuchen. Nosotros, escuchen, escuchen, señor. Nosotros vivimos, escuchen. Nosotros vivimos con recursos bastante limitados. Escuchen. Estoy respondiendo, pues. Yo te pregunto, ¿cuánto cobra el señor Castiglioni por llevarte casos? ¿Cuánto cobra el señor Castiglioni? Te estoy preguntando. ¿Cuánto cobra el señor Castiglioni? No, la política no dice su fecha y su salga. Ah, pero ¿cobro el dinero o no? ¿Cobro el dinero o no? No, pues, señor. Yo no sé de dónde habrá sacado ese dinero, la verdad. Porque nosotros no tenemos dinero para pagar a un abogado. Y ese es el problema. Pues nosotros vivimos de bajos recursos. Si ustedes ven, inclusive cuando salimos en radio, nosotros ni siquiera tenemos auspiciadores. Nosotros vivimos de una revista que es distinto. Ustedes tendrán tantos miles de soles, pues, para llevar una denuncia con el señor Castiglioni, pues, ¿no? ¿O quién la habrá financiado, pues? Yo también les hago esa pregunta, ¿no? Esta resolución que ha sacado la universidad, nosotros hemos tenido el apoyo de un ingresado de la Facultad de Derecho que nos va a apoyar a poder elaborar la denuncia para el Congreso. Ni siquiera es titulado. Nos vamos a tener que buscar otro que nos dé la firma. Pero él nos va a elaborar la denuncia porque nosotros somos sinceros. No tenemos la capacidad como para elaborar este documento legal y enviarse. Ahora, con esta resolución de la universidad, es más que contundente que el señor Elam Mergal tenga que tumbarnos. Porque en el Congreso, aún con todas las pruebas que teníamos, no se le iban a bajar. Y las pruebas se vistan, ya retiraron ya. Porque esto, la Comisión de Ética debía haber investigado de oficio, sin necesidad de ninguna denuncia. Entonces, oh, retiraron la denuncia, se cayó el caso. No es así, esto se investiga de oficio. Entonces, ahí vemos cómo las influencias fujimoristas hacen que este caso no se lleve, pues, a bordo. Nosotros sí vamos a presentar esta denuncia con esto que ha sacado ya la universidad, para desenmascarar aún más al fujimorismo. Vamos a desenmascararlo aún más de lo que ya está desenmascarado el señor y de todo el problema que tiene con los campesinos el señor Elam Mergal. Y eso vamos a hacer claro, señor. Nos gustaría que después de la denuncia nos inviten, sin mentiras, claros y con documentos, si nos van a inculpar algo a nosotros, con documentos. Y nosotros, pero con documentos, ojo. Antes de denunciar algo, con documentos. No pueden estar hablando cosas que no son y sin documentos. ¿No? Muchas gracias.